Porque ustedes saben que aquí hay algunos proyectos, yo quisiera algún comentario de estos proyectos. Está el proyecto de Parador Turístico Sumayn Hautay, Tierra de Viento. ¿Cierto? Y también está otro proyecto que tengo entendido, que no tienen los recursos financieros asignados. Que es el proyecto de las casas de cultivo comunitaria, de la construcción de la escuela artesanal popular, de la reactivación de aguada en la comunidad a las guardias para el suministro de agua potable a nueve comunidades. Y de la construcción de 80 viviendas sociales, dice aquí. Viviendas sociales, no, son viviendas. Aquí ya no hay viviendas sociales. Esos eran los conceptos antiguos, viviendas sociales, un curuchito ahí, una caja de fósforo, no. Aquí viviendas dignas del pueblo. Ajá, entonces me dice, yo le voy a decir algo a ustedes. Estos recursos los están pidiendo, yo diría que se haga una mancomunidad. Y me presenta el punto de cuenta para firmarlo el domingo, al cierre de la jornada, me presenten el punto de cuenta. Estos son estimados unos recursos en 28 millones de bolívares. Yo le pido al gobernador como jefe político de este estado, junto a los alcaldes, junto a Corpo Elepto, que se reúna inmediatamente y el domingo sin falta me presenten el punto de cuenta para aprobar estos proyectos para la comunidad. La casa de cultivo, la construcción de la escuela artesanal, la construcción de las 80 viviendas y la reactivación de aguada en la comunidad de las guardias para el suministro del agua potable para las nueve comunidades. ¿Están de acuerdo? A aprobado, así que Andrés, Andrés, vuelve otra vez. Adelante. Presidente, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero yo creo que es bueno que el país conozca dónde estamos nosotros ubicados. Si vemos aquí sobre el mapa, aquí vemos el Golfo de Venezuela. Aquí está la laguna de Cinamáica, la región de Cinamáica, y un poco más arriba de donde son nuestras comunidades originarias. Y un poco más arriba, aquí en la zona de las guardias de Arramachón, aquí en esta zona, es donde está esta maravillosa explanada que está bañada de viento durante todo el día. Es uno de los lugares del mundo donde el viento sopla de manera constante y permanente a lo largo de todo el año. Es un sitio ideal para los desarrollos eólicos, esta maravilla de la ingeniería que nos ha dejado Chávez y en lo que Chávez está sembrado y en lo que Chávez vive para todos nosotros. Y es bueno que eso se sepa, porque si bien es una zona ideal para la generación de energía eólica, también aquí atrás están las playas del Mar Caribe, porque el Golfo de Venezuela lo baña en la playa del Mar Caribe. Y son unas playas maravillosas, unas playas ideales para el turismo. Y en conjunto con las comunidades, porque nosotros creemos en el turismo, no para enriquecer a un grupo capitalista que va a explotar a una comunidad y que va a explotar una belleza natural, sino en conjunto con la comunidad ir de la mano para, de una forma sostenida y sostenible, explotar la belleza natural y la infraestructura para el desarrollo social. Los nueve consejos comunales que componen la comunidad yacente al parque eólico, se está avanzando un plan de parador turístico, que consiste en un restaurante de comida típica, suliana, donde podrá usted comer los huevos chimbos. ¿No? Los ovejos en coco. El chivo seco, el chivo seco. El chivo asado. El chivo asado. El patacón. A esta hora no se puede hablar mucho, cuando hemos almorzado. Pero además... Ya estamos casi para cenar. Tiene un conjunto de bohíos para el disfrute familiar, unas canchas deportivas, una cancha de fútbol de playa, unas áreas de esparcimiento social. Y ese proyecto es un proyecto estimado en unos dos millones de bolívares, y el cual estamos llevando en conjunto con la gobernación del Estado y sobre todo de la mano con la comunidad para apoyar no solamente el desarrollo, digamos, que implica todo el parque eólico, sino también el turismo como motor de desarrollo de toda esta área. Presidente, gracias. Perfecto.